Iniciamos al más purecino y una vez más, el de Juárez, el 15 que dice Iniciamos amigos míos con el ritmo especial de Colombia y quiero conocerlo, bailando, gozando y disfrutando, un guapache Iniciamos con la música de Colombia, luego el famoso Orejas, por un hogar para Sidney, si maestro, Giovanni Y toda la próxima línea Venida a Colombia, venida a Colombia, ya verás con ya Esta es Colombia Esta es Benito Juárez ¿Qué cosa es? Soparos Hoy nos acompaña Hoy son con nosotros Iniciamos hoy Aniversario número uno Ahora el sesión 525 Si maestro Si maestro Familia Mendoza, Mayín, Omar, Güero Tempo, Diablo El Cerbero, Perri y el Pueblo Sí, sí Venga lo que me gusta maestro Ahora Que comience el sabor Arriba, grado, grado Juventud Chulo los jugueros Chulo los jugueros No te equivoques No te confundes No te confundes Ya estamos En Bogotá Aniversario 625 En Dices 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 Juventud Latina Ropa Ropa a los recites Arteís Sí, maestro El bravo del barrio Guarda Benito Juárez Sí Sopo el Cerqui Festival Caribeño Y todos los tragedias Ah, carajo Sí Todos los tragedias Qué bonito Fuego Llegó Benjaro Héctor Ríaz Desde la Colonia Luisotna Ya presente contigo Héctor Araclota Llegaron los chicos locos Borrachitos monedas Carnavalicos Teintino Luisito Rey 666 Caliño Esclavoaca Sí Sí Sopo el Pepito de Bogotaca Palo comitivo a 525 Suspeciales Sí Guarda Benito Juárez Si Bopón y su China Basta maldita Puro Coyote Puro Benito Juárez El bravo del barrio Qué sabor maestro Bailamos Gozamos Un rico guapache Ha bailado guapache Lucía Cepé Ha bailado guapache Como se fue Ha bailado guapache Sopo Ya ve Sensación Caleño Luisito Rey Ha bailado guapache Benjadito Marcito Bí Sí Ya presenta El chico bonito Esclapa en toda la banda Calamardera Sopo el gallo Un guapache Con el staff Comercio le tira Muchas gracias Guapache Ha bailado Iniciamos amigo mío Ha bailado guapache Rosita Ortiz Las fracas City Arriba Listo amigo mío La participación Benito Juárez Ya para cargo Vanessa Guarnante Sonido Fregonero Juventud Latina Chula la descarga Rompelo Juventud Latina ¿Sao? 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 El guapache Chicos locos Borrachitos Forever Necito Rey Carnavalitos 21 Sí César Caleño Regálame cueros nuestro Regálame cueros Cuernos Benito Juárez El bravo del barrio Juventud Latina Chula los barros Oye que sabor ¿Sao? Oye se acompaña Sonido Fregonero Sonido Fregonero Sonido Fregonero Sonido Fregonero Festival Caribeño Uy Ya está Ya está Si 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 Acábe la mesa Agoniza el huevo Paché ¿Sao? Juventud Latina Acábala ¿Sao? Último acuerdo Maestro Último sabor El guapache Acábala Sonido Fregonero El guapache Acábala Sonido Fregonero Ingeniero Ingeniero Chayo Ingeniero Chayo Sirenese Juventud Latina El bravo del barrio Hoy totalmente en vivo y en directo Aquí está Oiga usted cabrita Borrachito amigo Mi ritmo especial De la borrachita Juventudera Comienza la cuerda maestro Aquí comienza el ritmo amigo mío Chula la borrachita ¿Cómo dice? Aquí está ¿Dónde le dice? Aquí está ¿Cómo? Lo que tú querías Sí Aquí está Lo que a ti te ¿Para qué vas a lejos? Déjame Aquí usar De esas tonterías ¿Para qué te esfuerzas? Sé Que eso es lo que tú gustas ¿Dónde le dices que estás? Aquí está ¿Cómo? Lo que tú querías Chivo Me Lo que a ti te Coni González Déjame El sonido sin nombre de Pito México Que yo sé Estamos en Cuba y toca Que tú gustas Que tengo lo bueno para ti Que eres lo bueno para mí Chula la borracha Tengo lo bueno para gozar Sí maestro Desesperada Ahí Yo tengo Aniversario Si te gusta Número uno Tú tienes Organización Lo que a mí me 525 Tú me das un poquito de lo tuyo Yo te doy un poquito de Estamos hoy Ante la flexomanía Familia Mendoza Mayer Omar Fuero Tempo Diablo ¿Tienes? Záparo Severo Lo que a mí Coni Es lo bueno para mí Yo tengo lo bueno para mí Hoy está con nosotros Mi moreno Hoy nos acompaña Rana mía Lo que a mí me Chivo Pong Tú me das un poquito de calor Banda maldita de Coyote Mi amor Gigi Marisela, Rafa, Karen, Began y Nessie Lo que a ti El famoso que hay Benito Juárez Lo que a mí Una vez más Díselo Pa' qué vas al lejos Si aquí estás Opla Lo que andas buscando Sigo el sabor maestro Ritmo Especial de Guaracha Ando Yo tengo ¿Qué cosa? Lo que a ti te gusta Ando Tú tienes Lo que a mí me gusta Sopa el panda ¿Para qué vas al lejos? Lo bueno para ti Yo tengo Lo que a ti te gusta Una vez más La participación del vice Que viste contigo en ese chiva Lo que tú querías Y al aire Aquí está Lo que a ti te gusta Sí Déjate De esas tonterías Que yo Sopa Benito Juárez Jr. Que es lo que tú gustas Solo suave Tengo lo bueno para ti ¿Qué o qué quieres lo bueno para? Flexi María Tenemos lo bueno para Especial ¿Qué vamos a esperar? ¿Cómo dice? Yo tengo Lo que a ti te gusta ¿Qué o qué quieres lo bueno para? ¡Ay, nos acompaña! ¡Ay, nos acompaña! ¡Ay, nos acompaña! Lo que a mí me gusta Sí Tú me das un poquito de lo tuyo El ingeniero Chino Mamá Yo tengo Lo que a ti te gusta ¿Cómo lo ves el ingeniero? Tú tienes Lo que a mí me gusta Juárez Venga el dicho Que dice para La organización de los cepillos Hoy con el dice Dice, 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 dice Dice, dice, dice Dice, dice, dice Dice, dice Dice Dice, dice Yo tengo Lo que a ti te gusta Tú tienes Lo que a mí me gusta Tú tienes lo bueno para Yo tengo lo bueno para ti Mamá Yo tengo Lo que a ti te gusta Tú tienes Lo que a mí me gusta Tú me das un abrazo con calor Yo te doy un besito con amor Yo tengo Lo que a ti te gusta Tienes Lo que a ti te gusta Si te digo un secreto bien bajito Yo te doy un besito con amor Luis Brígido Negrita Que tiene dos amores en camino Muchas felicidades Tú tienes Lo que a mí me gusta Listo Continuamos desde adelante La primera participación especial Benito Juárez Juventud Latina Al aire El vivo y en directo Organización 525 Aniversario número uno One way toka en Omex ¡Suscríbete!